Un trágico número que no se veía desde abril en Estados Unidos. 2.500 muertos en un solo día el martes por el COVID-19. Esto revela la Universidad John Hopkins, mientras los expertos temen un pico aún más alto de casos debido al feriado del Día de Acción de Gracias. De hecho, como advirtió el director de los CDC, Robert Redfield, la nación se enfrenta a un invierno devastador, el momento más difícil en la historia de la salud pública de Estados Unidos, según él, y pronosticó que el total de muertes por COVID-19 podría llegar a cerca de 450.000 en febrero, a menos que un gran porcentaje de estadounidenses siga precauciones como el uso de la mascarilla. Los hospitales alrededor del país están bajo presión frente a un nuevo incremento de casos, con casi 100.000 nuevas personas hospitalizadas en las últimas 24 horas, según indica el diario The Washington Post. De hecho, temo que vamos a ser invadidos por el volumen y la intensidad de la enfermedad de los pacientes. Eso me preocupa. Eso es lo que me mantiene despierto toda la noche. En tanto, se reportan más de 270.000 fallecidos y casi 14 millones de casos. Una comisión de los CDC el martes recomendó que las primeras dosis de vacuna contra el coronavirus sean suministradas a los 21 millones de trabajadores sanitarios y los 3 millones de adultos mayores que viven en centros de atención para la tercera edad. Al mismo tiempo, los centros sugirieron dos maneras de reducir la regular cuarentena de 14 días. Quienes hayan estado en contacto con alguien positivo pero no tengan síntomas pueden aislarse solo 7 días si dan negativo a una prueba para el virus o después de 10 días sin una prueba negativa. Podemos reducir con seguridad la duración de la cuarentena, pero aceptando que existe un pequeño riesgo residual de que una persona que abandona la cuarentena antes de tiempo pueda transmitirla a otras personas si se infectaron. La Casa Blanca presiona a la Agencia de Drogas y Alimentos para acelerar la aprobación de la vacuna de Pfizer al tiempo que los expertos se recuerdan que la mejor manera de evitar contagios durante las fiestas será no viajar y quedarse en casa. Jacopo Luzzi, Bosque de América